¡Que maizlemos su copia! ¡Ni frenó! ¡Ni frenó! ¡Ni frenó! ¡Ni frenó! ¡Son asesinos, Jorge Ávila! Solo pedimos justicia a nosotros, la familia y todos los amigos y la gente del pueblo. Necesitamos el apoyo de todos. Le agradecemos un montón que nos acompañen. Hoy fue mi hermano, mañana por cualquiera. 24 años sería mi hermano. ¡Ay! Nuestro hermano era tan joven. Él está colombinado en todo el pueblo. Ni siquiera la camioneta le detuvieron. En todas las esquinas nos encontramos, los pasamos por el frente de cada casa de nosotros. Nosotros queremos justicia. ¡Eso es lo que venimos a pedir hoy! ¡Justicia pedimos! ¡Hacencio! 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 ¡Presente! ¡Justicia! 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 acá, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes puede estar en nuestro lugar, porque el asesino está suelto todavía, está libre del primer momento que lo asesinó a mi hermano, que lo chocó, lo pasó por arriba. Que vaya preso, pedimos, que vaya preso. Nosotros nos quedamos sin mi hermano, nos quedamos sin él. Nos vamos a cantar de pedir justicia. No hay consuelo para eso, no hay. Queremos que descanse en par nuestro hermano. Una vida nos regató, nos destruyó la familia a nosotros. Su muerte no tiene que quedar impune. El asesino tiene que ir preso, tiene que ir. Se no andan por el pueblo. Tiene que estar preso porque mi hermano no puede hoy en día. Mi hermano no respira hoy en día, ya no está. Y él está como si nada. Él está como si nada. Él también tiene que sufrir por lo que hizo. La justicia tiene que estar. ¡Que pague por lo que hizo! ¡Que pague! Tiene que pagar por lo que hizo, como puede ser que maten a cualquiera. Pena máxima, pena máxima queremos para él. Queremos que la justicia se haga presente. Porque mi hermano ya no está, no está para hacer justicia. Agustín Presente Agustín Presente Pulpague Reso Pulpague Reso Agustín Presente Pulpague Reso Agustín Presente ¡Gracias!